¿Qué estás? Bueno, tiene un poco de chiste la cosa, porque es cierto que es parte del Consejo de Administración de CPEC, el Centro de Investigación de Políticas Públicas, que es el think tank más importante de la Argentina y que convoca a la escena más convocante, más representativa del ámbito político, empresarial, sindical de la Argentina, donde muchos son los que quieren ir a ver y ser vistos, sobre todo. Y este año, que es la décimo sexta escena, que se va a desarrollar esta noche en la rural, que va a haber 1.300 personas allí, va a estar buena parte de los candidatos a presidente, los candidatos a gobernadores, los ministros del Gabinete Nacional, los más importantes empresarios, pero se va a haber visto reflejado mucho de lo que es la Argentina de hoy. ¿Por qué? A ver, ¿en qué sentido eso? ¿Solo por las figuras políticas que estarán allí y empresariales? Primero, porque los políticos, salvo Macri, que no todavía confirmó, pero casi está confirmadísimo, yo te diría, sin confirmar, pero que se va a esperar hasta último momento, y salvo Sergio Massa, que le gusta jugar al misterio entre sus muchos teléfonos celulares, el resto van a estar todos, querían estar todos, hicieron lo posible. ¿Qué quiere decir? ¿Tuvimos llamados a CPEC? Demanda, llamados a CPEC, vamos a estar, queremos estar, en qué mesa, bueno, ese tipo de cosas. ¿Más que otros años? Más que otros años, claramente, año electoral, año de elecciones presidenciales, y año donde, y acá viene la otra parte, de dificultad de financiamiento de las campañas políticas. Tanta es ese issue tan dominante y tan presente que va a tener en esta campaña, que también ya se, de alguna manera, verifica en esta escena de CPEC, donde la realidad económica de las empresas, sumada, nada más ni nada menos que a la causa de los cuadernos, que puso el foco sobre esto, hace que... Si, el haz de luz está cayendo ahí, no se puede mover sin que los vean. Entonces, por un lado, eso impacta sobre la campaña, y por otro lado, la realidad económica, que pega sobre las empresas hoy, hizo que les costara mucho, 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 a la gente de CPEC conseguir que comprara las mesas, porque, como vos sabés, solo pagan la tarjeta, solo compran las mesas las empresas. Es decir, sindicalistas, políticos, periodistas, van como invitados. Las mesas son compradas por empresas. Les costó mucho, va a ser récord la financiación este año, pero tuvieron que remar, yo te diría que más que Vidal para salvar a Macri. Y decir mucho. Y eso ya es mucho decir, para conseguir completar las mesas. Es más, hubo hasta algunos empresarios que pedían que les hicieran un plan de cuotas. Maravilloso. Aunque cueste creerlo, el plan Ahora 12 finalmente no funcionó, pero eso tuvo una parte. Y hay otra parte muy representativa de la Argentina, que es, CPEC este año les impuso como condición a las empresas cupo de género. ¿Qué pasaba? Era normalmente y habitualmente, como suele suceder, una comida de muchas corbatas, aunque se usen poco ya las corbatas, pero de muchas corbatas, mucho traje azul y gris. Sí, sin duda. Y pocas mujeres. Igual comparativamente con otras grandes escenas de ONGs, este direo es de las más diversas. Esta es de las más diversas. Entre otras cosas porque esto de que ya vayan empresarios, políticos y sindicalistas ya la hace diversa. Pero a esta diversidad, este año CPEC dijo, no, Montechos, que vengan mujeres. Y entonces, a quienes son los que invitan a las mesas, a quienes son los que suman a las mesas, a quienes llevan a sus directores, a sus gerentes, le dijeron, muy bien, pero no es el vestuario del club, no es el tercer tiempo, esto es una comida donde ustedes también tienen que ser los que integren. Ser una comida inclusiva, donde las mujeres, que uno de los problemas que tienen, que vos sabés, es, ¿cuál es el problema? El problema de la vinculación, la vinculación social. Los hombres tenemos ese mundo donde el fútbol, el tercer tiempo, toda esa cosa que genera esos ámbitos, donde muchas veces se promueve a gente por el vínculo, por la confianza, porque se construye en otros ámbitos. Y como la mayoría de las instituciones están dominadas por hombres, esos hombres que son dominantes en esas instituciones, arman estos ámbitos donde van construyendo sus espacios de confianza y donde van promoviendo a otros hombres en lugar de mujeres. Y aún un espacio que podría ser más integrador, como un partido de fútbol, es entre varones también. Es entre varones. Entonces, este año, Zipec dijo, no, no, a ver, que en las mesas también estén esas gerentes, esas directoras, que no tienen tanta presencia, que no tienen tanta oportunidad de confraternizar, de tener un vínculo social, de establecer esas relaciones de confianza que tanto definen muchas veces las promociones en una empresa o en un ámbito institucional, y le dijeron, traigan mujeres. Primera respuesta, vamos con las esposas. No, no estarían entendiendo, tuvieron que decirle la gente de Zipec, no estarían entendiendo. No, no es para que vengan las esposas, es para que vengan las colaboradoras, las ejecutivas, las personas que están en puestos relevantes de sus empresas, o que deberían estar si no lo están, y que entonces tengan una oportunidad de encontrarse. Las profesionales que son colegas de estos hombres que suelen ir a estas fiestas. Y el otro punto, que habla mucho de qué tan representativa es esta cena de Zipec, es que en esta cena, una de las cosas a las que va a ser foco, una de las personas centrales que va a hablar, que es la directora ejecutiva de Zipec, va a haber tres discursos. Uno es el de Mandelbaum, que es el director, es el presidente del board, saliente, y Sergio Kaufman, que es el entrante. De Accenturo, Sergio. Exactamente. Y ahora, el discurso central, por lo general, es el que lleva a cabo la directora ejecutiva, que es Julia Pomares, y Julia Pomares lo que le va a plantear, es una situación un poquito incómoda. ¿Por qué? Porque le va a plantear, básicamente, dos cosas que son muy relevantes para la Argentina y que todos vienen pateando afuera desde hace muchos años. Es un programa de metas sobre algunos acuerdos básicos sobre temas centrales que la Argentina no puede seguir postergando. Y esto después se va a verificar en una serie de mesas y de encuentros donde se van a tratar estos proyectos. Pero, el más relevante de todos los temas que está planteado en ese plan de las metas y acuerdos comunes, tiene que ver, y que va a ser el eje del discurso, con la pobreza. ¿Y por qué la pobreza? No solo porque la última medición de pobreza nos pone en el 32%, donde venimos que cada paso adelante son dos pasos para atrás en este proceso de tratar de revertir algo que es oprobioso, gravísimo para la Argentina, impensable que un país productor de alimentos como la Argentina esté en esta situación. Bueno, ¿por qué sobre todo? No solo por ese 32%, sino porque, a diferencia de lo que le pasó a casi todos nuestros vecinos, es decir, no hablemos de lo que pueda pasar en Europa y en los países más desarrollados, estamos hablando de lo que le pasa y lo que le ha pasado en los últimos 40 años a la región. La Argentina, a partir de mediados de los 90, que dio el salto hacia la pobreza con ese proceso sin red que hizo la gran transformación económica neoliberal del gobierno de Carlos Menem, la llevó a un piso que nunca la Argentina logró romper del 25%. Impresionante, un problema endémico, pero que además no venía con esa historia, porque a diferencia de los países vecinos, que sí venían con problemas de pobreza extrema estructural durante todos los 50, 100 años, desde los orígenes, desde la independencia de todos estos países, la Argentina no la tenía. Y la Argentina, a desde mediados de los 90, es decir, desde hace casi 25 años, no puede perforar, a diferencia de todos los vecinos, el piso del 25%, decididamente vergonzoso. Un cuarto de la Argentina es la pobreza. Es pobre, con el agravante de que la mayor parte de los pobres, más del 50%, son niños. Entonces, ese punto que es tan central, ¿qué muestra? Nos muestra el fracaso de la dirigencia argentina, es decir, de todos los que van a estar allí. A quienes le van a poner sobre la mesa, como amargo postre, pero con absoluto realismo y necesidad, el mandato de a ver si se ponen de acuerdo. Terminamos con la grietita, la grieta y el grietón. Y en este tema, que es lo que no puede admitir la dirigencia de ningún país, y mucho menos de un país como la Argentina, a ver en qué se ponen de acuerdo, para que se perfore de una vez y para siempre el piso del 25% de pobres en la Argentina. Claro, ya no bajar unos centésimos, un punto porcentual, sino bajar ese piso histórico. Sí, y que además eso sea consistente. ¿Cuál es el problema que hemos tenido a lo largo de estos 25 años? El problema es que ha habido momentos que se bajó la pobreza, y que se bajó a niveles un poco más cercanos a ese piso. El problema es que no tuvo ninguna consistencia. En algún punto, yo si querés te podría decir, pasa lo que pasó con Brasil, que después de esa enorme inclusión de unos 40 millones de brasileños a la clase media, o a la formalidad del empleo y a la posibilidad del consumo, hoy vive un retroceso porque mucho de eso tenía poca consistencia. En gran parte, porque estos procesos populistas que incentivaron mucho dinero rápido y pronto, consumo de bienes no durables y que se evaporó poco porque tenía poca consistencia. Porque, como sabemos y como a mí me gusta mucho la definición de Martín Lusto, el populismo es la hipoteca del largo plazo en pos del corto plazo. Y esto es lo que ha pasado. Esto es un poco lo que va a ser el eje de esta escena que va a definir hoy, en gran parte, qué van a hacer los argentinos. Y va a ser interesante ver cómo se miren los que estén en todas esas mesas frente a este mandato y esta interpelación que va a ser muy rica y muy inquietante. Claudio, además una clase política la que estará presente allí, que viene recorriendo la democracia y aún décadas pasadas también de la Argentina. Estamos hablando de figuras que se quieren candidatear con más de 70 años de edad. Como es el caso de Roberto Lavaña, que integra el borde de CIPEC. Entonces, eso hace que también esa gente tenga que decir, yo también me tengo que hacer cargo. Y además muchos de ellos no solo son candidatos, no solo acceden a la política. Vienen con gestión atrás. La gran mayoría de todos estos que van a estar en estas mesas, los empresarios, los políticos y los sindicalistas, es gente que es responsable del Estado de la Argentina de hoy y que no pueden tirar la pelota afuera porque han sido parte de la realidad que hoy tenemos y que hace que no podamos bajar la pobreza hoy del 32%, lo cual es un escándalo a la luz de cualquiera que lo quiera mirar. Muchísimas gracias, Claudio, Jacqueline. Gracias. Nos veremos esta noche en la cena de CIPEC. Entonces, vamos a escuchar ahora las palabras de la Ministra de Seguridad, Patricia.